¿Qué tal? Soy Tomás Hermann y hoy voy a analizar una técnica basada en el volado de derecha seguido del sail stay. Lo hacemos de la mano del gran Max Baer en su combate frente a Primo Carnera. Para solventar esas diferencias de tamaño que había entre Primo Carnera y Max Baer, Baer tiene que pasar de esa larga a media distancia para conectar sus golpes. Para ello, da un pequeño paso hacia adelante con la intención de conectar su potente volado de derecha y Primo Carnera realiza un correcto desplazamiento hacia atrás extendiendo su mano izquierda para proteger y mantener su distancia. Baer lanza su volado de derecha por encima de esa izquierda cargando el peso en su pierna adelantada y levantando el pie de apoyo atrasado, de manera que gana unos pequeños centímetros de más a la hora de alcanzar el mentón de Primo Carnera. Por consiguiente, una vez que conecta ese volado de derecha, realiza un sail stay para recuperar una posición estable. Podemos observar que este volado de derecha de Max Baer fue el causante de varias de las caídas que sufrió Primo Carnera durante su combate. ¡Suscríbete al canal!